Saludos mis maníacos Elseworlds, de acuerdo a las votaciones anteriores, hoy traigo la guía de Immortal, ya que parece que hay gente impaciente por una guía del Immortal. Y ahora si, el siguiente formulario nuevo lo dejaré unas semanitas para que voten por la siguiente clase de la que haré la guía. Aclaración, estas guías las hacemos en base a lo que leemos en las habilidades y testando al personaje, más la experiencia que tengamos sobre el personaje o nuestras observaciones. Si un pro player ni vuestros agradecen sus aportaciones en los comentarios. También recuerden revisar la descripción por si dejamos información adicional. Descripción, el Immortal es una clase enfocada completamente en el DPS, con ataques a lo grande. Lo primero que hay que explicar es el sistema de auras Elseworlds, aura de la vitalidad que es la azul y aura de la destrucción que es la roja. Para intercambiar entre ellas tenemos la tecla V, todas las habilidades y combos usan aura azul o roja, excepto la habilidad de esquivar, ambición, hiperhabilidades y master skills. Para saber que auras consumen cada anubilidad vamos a su descripción y ahí nos dice si consume aura azul y regenera aura roja o viceversa. Las habilidades activas y de tenacidad consumen un punto de aura, las de fuerza dos puntos y las de trascendencia tres puntos. En el caso de los combos no se consumen puntos de auras, sino que se otorgan efectos adicionales si usas la aura correspondiente. Cada aura otorga distintos efectos. Azul, velocidad de ataque y movimiento extra, reducción del consumo de mana de las skills de vitalidad y obtención de mana aumentado al recibir daño o impactando con skills o combos azules. Rojo, daño aumentado para skills rojas y combos rojos. Un truco que usan todos sobre el manejo de auras rojas es por ejemplo a la hora de spamear muchas skills rojas de trascendencia. En vez de ahorrar auras rojas de tres en tres, simplemente se usa una skill de vitalidad y ya pueden activar el aura roja y usar la skill roja con sus beneficios. Y causa el mismo daño que si consumiéramos tres auras. Por eso siempre hay que llevar una o dos skills azules de castillo rápido. Vamos con las pasivas importantes. Pasiva de nivel 35. Esta nos otorgará un 20% de probabilidades de quemarle 10 de mana al enemigo y de reducir 10 segundos del cooldown. De tus habilidades especiales, el tiempo de espera para la reactivación de esta pasiva es de 7 segundos. Pasiva de nivel 40. Parecida a la anterior, tenemos un 20% de probabilidades de que al atacar, activemos un buffo que nos da 20% de daño crítico extra durante 5 segundos. Enfriamiento de esta pasiva, 8 segundos. Primera pasiva del nivel 60. Habilidades de Corlunga. En teoría son todas las habilidades especiales que usan espadas y de la rama del inmortal. Pues bien, al usar tres skills de Corlunga, obtendremos un buffo de 10 segundos que nos otorga 42% de ignorar defensa. Enfriamiento de la pasiva, 10 segundos. También hay otro efecto y es que al atacar con combos o activas, hay una baja probabilidad de dejar un debuffo desangrado al enemigo. Causándole un poco de daño por segundo. Segunda pasiva del nivel 60. Recibimos 6% de acción speed y 15% de velocidad de movimiento. Después al correr durante 0,5 segundos, obtendremos un buffo que da probabilidad de crítico y maximice más 17%. Cambios de balance a finales de septiembre aproximadamente. Retiran el crítico y suben el maximice a 23%. Además, ya no habrá que correr para activar la pasiva. Se activará automáticamente al estar en combate, atacando ya. Pasiva del nivel 70. Todos tus ataques normales de combo serán críticos. Los que están cuadrados en verde. Después tenemos dos distintos buffos. El primero se activará al impactar a enemigos con la espada de Corlunga, otorgando 5% de ataque. Cuando se active tendrás que esperar 2 segundos para poder recibir más acumulaciones de este buffo. Máximo 5 stacks. Después si consigues 5 acumulaciones de este buffo, recibirás 20% de daño contra jefes durante 15 segundos. Enfriamiento de esta pasiva, 15 segundos. Pasiva del nivel 90. Al usar ambición, obtendrás inmunidad a debuffos normales durante 6 segundos. También durante 5 segundos podrás dejar el debuffo hemorragia que impide correr usando combos o activas. Aunque esto solo sirve en PvP. Después se mejora la pasiva del nivel 35. Y es que al quemarle mana al enemigo, también se lo robarás. Ahora lo más importante de esta pasiva, al usar Perseguidor de Corlunga o Golpes Infinitos, recibiremos acumulaciones de Maestro de Corlunga. Al llegar a 5, se activará Poder del Maestro de Corlunga, haciendo que nuestra siguiente habilidad especial no consuma mana ni entre en enfriamiento. Primera pasiva del nivel 99. Al impactar con habilidades de Corlunga, los enemigos recibirán un debuffo que les quita 50% de velocidad de movimiento y les aumenta el daño recibido en 10% durante 5 segundos. En unos 7 meses aproximadamente llegará un cambio de balance y buffearán esta pasiva a más 12% de daño recibido y 10 segundos de duración. Segunda pasiva del nivel 99. Al usar combos hay un 50% de probabilidades de que ataque una espada pequeña, en enfriamiento 2 segundos. Después cada 3 habilidades de Corlunga, se activará un eco de espada, que son estos cortes, causando daño de 462% de ataque repetidamente. Por último, al usar dos habilidades de Corlunga, la siguiente habilidad de Corlunga tendrá un 10% más de daño. Autobuffos, espada fantasmagórica, que te otorga 40% de impacto crítico y 10% de daño crítico extra también, todo mientras dure la espada. La espada también imitará todos tus combos y si usas la skill Danza Fantasma, la ejecutará la espada por ti. Por desgracia, a finales de septiembre aproximadamente llegará el cambio de balance en el que bajará de 40% a 23% de impacto crítico. Después tenemos Ambición, que da 7 segundos de superarmor y 6 segundos de humilidad a debuffos normales y otros efectos gracias a la pasiva de nivel 90. Por último tenemos todas las pasivas que he explicado anteriormente, todas son autobufos y todas se activan con las skills de Corlunga, muy sencillo. Buffos y debuffos para el equipo. Tenemos Perseguidor de Corlunga con Mod, que otorgará 10% de ataque y 30% de velocidad de movimiento a los que la reciban. Por último tenemos la primera pasiva del nivel 99, que le aumenta un 10% de daño recibido a los enemigos, y no hay forma de saber si le has metido el debuffo de esta pasiva. Aunque ya no importa, ya que le vas a estar metiendo este debuffo continuamente con solo usar skills de Corlunga. El inmortal destaca el daño de habilidades de fuerza y trascendencia, por lo que tienes varias opciones. Sus skills más fuertes son caída de espadas contra jefes grandes y largos y golpes infinitos para todo en general, aunque requiere posicionarse bien. Siendo una de las desventajas de maxear esta skill, ya que además es muy larga la duración de esta skill. Es por esto que la mayoría opta por usar anillo de fuerza ya que tiene varias de daño. Caída de espadas, danza fantasma y círculo de cuchillas. Aunque se usa más la mod, ya que el daño es similar, pero la mod es más rápida. Mientras que de trascendencia solo es viable usar golpes infinitos y geyser de triatas. Aunque en momentos específicos puede destacar mucho, especialmente contra jefes enormes. Aunque la diferencia no es mucha. Yo recomendaría usarlas cuando las otras estén en enfriamiento o para momentos específicos. Mejores skills de limpieza. Caída de espadas para todo en general, aunque le falta altura. Círculo de cuchillas o su mod. Por último, golpe de gracia, si hay muchos enemigos cerca y son arrastrables. Skills para one shotear. Espada fantasmagórica y golpe gigante. Ahora una demostración de cómo se juega más o menos en raids. Nos buffeamos con espada fantasmagórica. Y perseguido de Corlunga. Corremos 0,5 segundos para activar la pasiva del 60. Aunque pronto no hará falta. Y empezamos a atacar. También recomiendo aprovechar la master skill. Cuanto más nivel, mejor. Ya que invoca espadas que hacen algo de daño pasivo. Cuanto mayor sea la categoría de tus ataques. Aunque como no la tengo al máximo, no puedo asegurar nada con certeza. No hay orden específico para atacar. Ya que la verdad, no es muy complicado. Ya que todas las pasivas se activan automáticamente usando skills de Corlunga. Aunque si quieres destacar solo el resto. Yo recomendaría prestar atención en la barra de buffos. A las pasivas del nivel 90 y la segunda del 99. Para intentar coordinarlos con tu skill más fuerte. Para que se resete y que haga más daño. Por último una tabla de calificaciones. En daño le doy un 8.8 ya que está muy bien. Pero como que le falta algo. En soporte le doy un 4.4 ya que puede aportar 10% de ataque. Y aumentarle 10 o 12% de daño recibido a los enemigos. En limpieza le doy un 7.5 ya que tiene buenas skills de limpieza. Pero solo tiene 2 o 3 que funcionan verdaderamente bien. Y a Swordfall le falta algo de altura. Y eso es todo gente. Si les ha gustado el video denle like y suscríbanse para animarme a subir más guías y de calidad. Cualquier duda, aportación, etc. comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima. Saludos a mis últimos suscriptores públicos. Muchas gracias por suscribirse y apoyar al canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!